Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Whisper. Primero en la barra del tiempo podéis ver que hay varios apartados, uno en el que enseño a usar el collab de .cv y otro en el que enseño a instalarlo y usarlo en vuestro propio ordenador. Luego también tenéis una en el que enseño el resultado final para que veáis si es lo que buscáis y si es lo que queréis. Whisper es una inteligencia artificial que detecta la voz en un audio para poder detectar lo que dices. Os dejaré en la descripción del vídeo el vídeo de .cv en el que lo explica muy bien y explica todo como va. Entonces nosotros directamente pasaremos a instalarlo y a usarlo. Primero os enseñaré con el collab de .cv. Ella tiene un tutorial aquí en su vídeo así que no tengo mucho que explicar, ella os lo explicará más a fondo todo como va. Importante, antes de ejecutar cualquier cosa, ir aquí en torno de ejecución y darle a cambiar tipo de entorno de ejecución. Y nos tenemos que asegurar de que aquí pone GPU. Una vez que pone GPU le damos a guardar y si pide que recarguemos o lo que sea, recargamos la página. Esto es importante porque si no usará la CPU y tardará mucho tiempo en procesar nuestro audio. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a todo y si algún día cierra el collab y le echa una copia, pues si seguís queriendo tener acceso, poder usarlo. Primero vendremos aquí a la barra de izquierda y le daremos a la carpeta de archivos. Aquí dentro arrastraremos nuestro audio. Y se subirá. Lo que nos avisa es que cada vez que subamos algo aquí y lo trabajemos aquí, cuando recarguemos, se borrará todo y quedará todo ese cero. Lo que nos recomienda el programa original es usar archivos web o .flag, aunque no pasa nada si usáis mp3 u otros formatos, ya que los lee. El problema es que por compresión a lo mejor puede haber algún problema o lo que sea, pero no hay ningún problema. Yo aquí ya he subido mi audio, audio.wav. Así que aquí en el caso de que tenga un nombre diferente al que está puesto aquí, solo hacer y doble clic y cambiáis el texto. Entonces, antes de ejecutar esto de aquí, tendremos que instalar las librerías para que luego funcione Whisper. Solo tendremos que darle a este botón de aquí y automáticamente instalará todo. Esto durará un tiempo. Una vez instalado, ya le podremos dar aquí y se empezará a transcribir nuestro audio. La primera vez tardará un poco más porque tiene que descargar el modelo para que pueda transcribir el audio. Ya las próximas veces ya tendrá el modelo descargado y no tardará tanto. Una vez haya acabado de procesar, veremos que aquí tendremos audio transcription. Si lo abrimos, dentro tendremos varios archivos y tendremos aquí, por ejemplo, el punto SRT en el que tenemos los tiempos marcados de cada cosa que decimos. Si damos doble clic, se nos va a abrir aquí. Y como vemos, ya ha detectado que es lo que decía. Desde el segundo cero al cero cinco, ha detectado que decía, hola, este audio de prueba que he grabado en Audacity... No, este es un audio de prueba que he grabado en Audacity para pasarla ahora a Whisper y ver qué tal transcribe mi voz. Voy a abrir el audio para ver si realmente lo ha hecho bien. Hola, este es un audio de prueba que he grabado en Audacity para pasarla ahora a Whisper y ver qué tal transcribe mi voz. Como veis, lo ha hecho muy bien porque está muy bien sincronizado el tiempo. Podéis verlo varias veces. Y realmente funciona increíble. Porque, por ejemplo, este SRT lo podemos descargar ahora y añadirlo a nuestro vídeo .mp4. Y dentro del vídeo tener las pistas para ver en diferentes audios. Podemos subirla también a YouTube para nuestro vídeo, que es lo que he hecho yo con mis últimos vídeos o con este mismo vídeo. Si veis, en este vídeo, a la derecha abajo, en Ajustes, podéis activar la pista de audio, o sea, la pista de subtítulos en español y la del inglés. Porque no solo transcribe en nuestro idioma, sino también podemos pedirle que transcriba a otro idioma. Ahora os voy a enseñar a instalar Whisper en vuestro ordenador. Lo primero que haremos será ir a la página Anaconda. Iremos aquí a la derecha arriba donde pone Download Anaconda. Aquí le daremos a Download y le descargaremos en instalador. ¿Por qué usamos Anaconda? Porque así puedo crear un espacio con su versión de Python necesaria, con sus librerías necesarias, para evitar que toque cualquier otra versión de Python que tengamos instalada. Una vez se ha descargado, lo abrimos y lo instalamos. Una vez instalado, iremos al GitHub de Whisper y bajaremos aquí en el apartado de Setup. Nos fijaremos que nos pide que usemos Python 3.9.9 y PyTorch 1.10.1. Entonces lo que haremos será ir a Windows y buscaremos la carpeta de Anaconda 3 y abriremos Anaconda Prompt. Una vez aquí dentro, escribiremos Conda Create Ion N y lo llamaremos Whisper. Y ahora aquí pondremos Python es igual a 3.9 y daremos Enter. Ahora lo que hará será crear un entorno en el que tendremos instalado Python 3.9. Una vez creado, copiaremos este comando y lo pegaremos con Da Activate Whisper. Ahora iremos a la página de PyTorch, Install. Y aquí miraremos versiones anteriores de PyTorch. Y buscaremos la versión 1.10.1. Y aquí bajaremos hacia donde pone CUDA, la versión compatible de CUDA con nuestra gráfica. Para abrir la versión compatible de CUDA con nuestra gráfica, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Escribimos Windows CR. Y abrimos la consola de CMD. Y ahora escribimos NVIDIA SMI, como he puesto aquí. Y nos mostrará esta pantalla en la que veremos información de la gráfica y otras cosas. Y lo que nos interesa es esto de aquí. CUDA versión. En mi caso mi gráfica es compatible con CUDA versión de 12.1 para abajo. Significa que tendría que instalar aquí CUDA 11.3 para tener el mayor rendimiento o la mayor compatibilidad. Si nuestra gráfica no es compatible con esta versión, usaremos CUDA 10. Y si no es compatible con CUDA, directamente usaremos CPU. Haremos CTRL-C. Y lo pegaremos aquí. Le haremos ENTER. Y ahora estará un buen rato instalando todo PyTorch. Ya está, ya se me ha acabado de instalar. Ha llevado bastante rato. En el caso de que tengáis cualquier error, podéis probar aquí un poco más bajo con la versión de PIP. El único problema es que a veces tarda un poco más en instalarse. Y a veces va un poco raro, no se instala cositas raras. Pero si os ha funcionado con la de CUDA no os preocupéis por nada. Ahora volveremos al GitHub. Y solo tendremos que copiar este comando de aquí. Lo pegaremos. Y lo ejecutaremos. Una vez instalado, solo tendremos que escribir Whisper. Y como veis, ya tengo Whisper instalado. Si ponemos Whisper-Help, veremos toda la información sobre Whisper. Hay mucha cosa, los que entendáis pues no tendréis problema y los que no entendáis os liaréis un poco. Para los que no entendéis, solo tendréis que usar Whisper-Task. Y le pediremos solo la de transcribir. Aquí está el comando que estoy poniendo. Luego, por ejemplo, de output format, solo le voy a pedir que me saque el SRT. Y le tendremos que indicar el modelo que queremos que use. Le vamos a pedir el mediano. Y por último, solo nos quedaría poner el archivo. Lo único que haré será arrastrar a la ventana de la consola el archivo. Y le daré Enter. Primero detectará el idioma y transcribirá todo el audio. Y como veis, ya me ha transcribido todo el audio. Aquí en la consola me ha mostrado que del segundo 0 al segundo 5, pues he dicho esto. Y del 5 al 7 he dicho esto. Y ahora también en la consola CUsersAdrià me ha creado el archivo audio.srt. Si queremos que genere la salida en otro sitio, nos tenemos que mover con la consola. Si queremos que, por ejemplo, la genere en el escritorio, haremos CD Desktop. Ejecuto Whisper y me lo transcribirá al escritorio. Y en el escritorio me dejará el audio.srt. Aquí está, audio.srt. Con el resultado final. Y todo bien puesto. Entonces, este ha sido el video de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y en la descripción del video tendréis los enlaces a todos los sitios. También tendréis en el lado un tutorial de cómo instalar FFmpeg. Por si os sale algún error de que necesitáis FFmpeg, pues ahí tendréis el tutorial para ver cómo se instala FFmpeg. Entonces, sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.